¡Claro que no hemos podido haber quedado con papá! ¡Claro que es un disparo de historiado de mi corazón! ¡Obvio que no comprendo que a mí te va dejes sin formación! ¡Rotiendo la calma, partiendo de alma! ¡Hoy que te despisa, voy a ser metrisa! ¡Y absurdamente la respuesta! ¡Ero nuestro mayor, si yo nací en la casa! ¡Y aunque me duermes, no es la primera vez! ¡Me pongo un buen viaje y me voy de viaje! ¡Me pongo un buen filo, con buenos amigos! ¡Oye que va de a bien! ¡Oye que va de a bien! ¡Me pongo un buen viaje y me voy de viaje! Gracias.